Música Estamos aquí Ok, minutos antes de iniciar el partido ¿Qué se espera para este encuentro? Venimos con todo, sinceramente Vimos el equipo anterior Queremos agarrar esto en seriedad Y pues darlo todo Para así, ganando hoy, que haríamos de primer lugar Por dos diferencias Cada día la liga se pone más competitiva, más cerrada Si ustedes pierden hoy, se complica la situación Sí, no, no, pero en nuestra mentalidad no está el perder, ¿verdad? Si no, venimos con todo dispuestos a A lavarnos la cara del partido anterior Y pararnos ahí, para ahí, todos bien concentrados ¿Cómo hicieron para recuperarse del partido anterior? No, pues, igual, eso es En el fútbol no siempre se gana Pero eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Los grandes se paran Y tenemos pensado en no caer más Esa es la motivación de este equipo ¿Qué piensas las últimas contestaciones del equipo en el momento? Bueno, vi que hay un equipo que se está forrando demasiado, diría yo Pero igual, igual, sabemos que hay plata clandestina por ahí abajo de la mesa Entonces, se llevará a la...